Radio Michi, ¿qué canción quiere escuchar? ¿Tendrá la canción de Queso mi Queso mi Ojo? ¿Cuál? La de Queso mi Queso mi Ojo Ah, aquí la tenemos, se la pongo Radio Michi, ¿qué canción quiere escuchar? ¿Tendrá la canción de María ¿Qué tal los hijos? ¿Cuál? La de María ¿Qué tal los hijos? Ah, aquí la tenemos, se la pongo Radio Michi, ¿qué canción quiere escuchar? ¿Tendrá la canción de Coman lechuga los dos? ¿Cuál? La de Coman lechuga los dos Ah, aquí la tenemos, se la pongo Radio Michi, ¿qué canción quiere escuchar? ¿Tendrá la canción de Acá no usan jabón? ¿Cuál? La de Acá no usan jabón Ah, aquí la tenemos, se la pongo Radio Michi, ¿qué canción quiere escuchar? ¿Tendrá la canción de Se Miraron, eso es? ¿Cuál? La de Se Miraron, eso es Ah, aquí la tenemos, se la pongo Radio Michi, ¿qué canción quiere escuchar? ¿Tendrá la canción ¿Qué será de mi gato? ¿Cuál? La de ¿Qué será de mi gato? Ah, aquí la tenemos, se la pongo Radio Michi, ¿qué canción quiere escuchar? ¿Tendrá la canción de Me Vine en Jeans, qué calor? ¿Cuál? La de Me Vine en Jeans, qué calor Ah, aquí la tenemos, se la pongo Radio Michi, ¿qué canción quiere escuchar? ¿Tendrá la canción de Asando el Pollo? ¿Cuál? La de Asando el Pollo Ah, aquí la tenemos, se la pongo Radio Michi, ¿qué canción quiere escuchar? ¿Tendrá la canción de Es Lista Considero Yo? ¿Cuál? La de Es Lista Considero Yo Ah, aquí la tenemos, se la pongo Radio Michi, ¿qué canción quiere escuchar? ¿Tendrá la canción de Se hizo pis acá en la cama? ¿Cuál? La de Se hizo pis acá en la cama Ah, aquí la tenemos, se la pongo Radio Michi, ¿qué canción quiere escuchar? ¿Tendrá la canción de Lucho Sabe Inglés? ¿Cuál? La de Lucho Sabe Inglés Ah, aquí la tenemos, se la pongo Lucho Sabe Inglés Lucho Sabe Inglés Lucho Sabe Inglés Lucho Sabe Inglés Gracias por ver el video.